Muy buenos días queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima donde nos vamos a disponer a rezar la oración de la mañana laudes de este tercer lunes de la semana del tiempo ordinario donde la iglesia celebra la memoria obligatoria de san francisco de sales obispo y doctor de la iglesia una de las frases de este santo era ten paciencia con todas las cosas pero sobre todo contigo mismo también decía en nosotros todo lo excusamos en los prójimos nada queremos vender caro y comprar barato también decía no saber mostrarse bueno con los malos es una prueba de que no es uno bueno del todo vamos a pedir la intercesión de san francisco de sales para que nos ayude a ser santos para que nos ayude a agradar a dios para que nos ayude a no ver en el otro las imperfecciones sino que aceptarlas y amarlas aceptar al otro tal cual es y ver en nosotros todo aquello que no es agradable a dios para que dios para que nos ayude a cambiarlo y querer tener esa conversión permanente señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como él era como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén invitación a la alabanza divina con el salmo 94 venid adoremos a cristo pastor supremo venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos a cristo pastor supremo himno cristo cabeza rey de los pastores el pueblo entero madrugando a fiesta canta a la gloria de tu sacerdote himnos sagrados con abundancia de sagrado crisma la unción profunda de tu santo espíritu lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia jefe del pueblo él fue pastor y forma del rebaño luz para el ciego báculo del pobre padre común presencia providente todo de todos tú que coronas sus merecimientos danos la gracia de imitar su vida y al fin sumisos a su magisterio danos su gloria amén dichosos los que viven en tu casa señor salmo 83 añoranza del templo que deseables son tus moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne retozan por el dios vivo hasta el gorrión ha encontrado una casa la golondrina un nido donde colocar sus polluelos tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones caminan de baluarte en baluarte hasta ver a dios en sio señor de los ejércitos escucha mi súplica atiéndeme dios de jacob fíjate oh dios en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido vale más un día en tus atrios que milen mi casa y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados porque el señor es sol y escudo él da la gracia y la gloria el señor no niega sus bienes a los que a los de conducta intachable señor de los ejércitos dichoso el hombre que confía en ti dichosos los que viven en tu casa señor venid subamos al monte del señor cántico tomado del libro del profeta Isaías capítulo 2 versos del 2 al 5 habla aquí del monte de la casa del señor en la cima de los montes al final de los días estará firme el monte de la casa del señor en la cima de los montes encumbrado sobre las montañas hacia él confluirán los gentiles caminarán pueblos numerosos dirán venid subamos al monte del señor a la casa del dios de jacob él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén la palabra del señor será el árbitro de las naciones el juez de pueblos numerosos de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo no se adiestrarán para la guerra casa de jacob ven caminemos a la luz del señor venid subamos al monte del señor cantad al señor bendecid su nombre salmo 95 el señor rey y juez del mundo cantaban un cántico nuevo ante el trono en presencia del cordero cantad al señor un cántico nuevo cantad al señor toda la tierra cantad al señor bendecid su nombre proclamad día tras día su victoria contad a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones porque es grande el señor y muy digno de alabanza más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia mientras que el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo familias de los pueblos aclamad al señor aclamad la gloria y el poder del señor aclamad la gloria del nombre del señor entrad en sus atrios trayéndole ofrendas postraos ante el señor en el atrio sagrado tiemble en su presencia la tierra toda decid a los pueblos el señor es rey él afianzó el orbe y no se moverá él gobierna a los pueblos rectamente alegrese el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitoreen los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad cantad al señor bendecid su nombre meditemos esta lectura breve tomada del libro a los hebreos capítulo 13 versos del 7 al 9 acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas palabra de Dios te alabamos señor responsorio breve sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor he colocado centinelas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas cántico evangélico no seréis vosotros los que habléis el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros Lucas 1 del 68 al 79 bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no seréis vosotros los que habléis el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros preces demos gracias a Cristo el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas y supluquemosle diciendo apacienta a tu pueblo Señor apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo tú que en los santos pastores has revelado tu misericordia y tu amor haz que por ellos continúes llegando a nosotros tu acción misericordiosa apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo te presentamos la iglesia universal al Papa Francisco al Papa Benedicto al Papa Emérito Benedicto 16 a todos los obispos sacerdotes diáconos transitorios y diáconos permanentes a todos los seminaristas religiosos y religiosas a todos los presidentes de asamblea le presentamos Señor también las vocaciones para que envíes santos sacerdotes a tu iglesia apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo te seguimos presentando a todos los enfermos del mundo entero en especial los de nuestro país a todos esos enfermos que están en cuidados intensivos que están en sus hogares personas mayores te presentamos también a las personas que los cuidan para que tú le des paz le des amor le des caridad para tratar a esos enfermos apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Jesucristo te seguimos presentando a todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones para que en tu infinita misericordia tú les concedas lo que ellas necesitan apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesús te seguimos presentando las familias del mundo entero los matrimonios Señor míralos Señor tantas parejas que se han separado y han dejado atrás esa alianza de amor que hicieron un día frente a ti ten misericordia de ellos renueva ese amor entre ellos para que vuelvan a unirse mira a sus hijos dale paz dale amor dale comprensión dale perdón Señor apacienta a tu pueblo Señor 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 Jesús también te presentamos todas las intenciones que quedaron colgadas en ese cenáculo mariano que se hizo el viernes pasado y en el rosario de los sábados te lo presentamos todas las intenciones para que conforme a tu voluntad y si es para el bien de las almas pues tú concedas eso que tanto están pidiendo apacienta a tu pueblo Señor te seguimos presentando a nuestro pastor el padre elvin de los santos para que tú lo guíes lo ilumines lo llenes siempre de tu santo espíritu apacienta a tu pueblo Señor te presentamos la comunidad bajo el manto de María Santísima y la fundación Fudecami apacienta a tu pueblo Señor te presento Señor también a Doña Gela a Don Blas a Héctor a Doña Rosa para que tú le sanes de esas dolencias que tiene conforme a tu santa voluntad apacienta a tu pueblo Señor oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios nuestro tú has querido que el Santo Obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres concédenos a ejemplo suyo manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bien mis hermanos llegamos al final de esta oración de la mañana que Dios les bendiga les guarde y les proteja y que pasen un feliz día recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos Virgen María Santísima ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gracias por ver el video.